¿Qué tal mi gente? Bueno, no me he olvidado del caso de Daniel Sancho. Lo que pasa es que en el día de ayer vi que no había ninguna novedad con respecto al caso. He encontrado unas declaraciones de Juan Gospina sobre el asunto de la premeditación, que digamos que es lo que él va a intentar demostrar, dado las testificales, las imágenes, la compra de los cuchillos, la compra del kayak, es decir, todas las pruebas que tienen para incriminar. Incluso dice que hubo una muerte violenta con los cuchillos. Pese a que no esté el torso, pueden elevar, porque claro, el torso sí que sería definitorio en el tema forense, en el tema médico forense sí que sería definitorio para saberlo, pero sí que es verdad que con la autopsia no queda del todo claro porque dicen que el cráneo estaba casi a punto de fracturarse, pero no llega a fracturarse. Entonces, claro, está ahí un poco en el limbo entre que fue accidental el golpe y el fallecimiento o Daniel Sancho agarró la cabeza, como dice la policía tailandesa, y digamos, le dio con fuerza contra el lavabo, claro, o la bañera. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? Ya nos lo explicó el forense Borja Moreno que estuvo con nosotros la semana pasada. Y bueno, vamos a ver en este caso qué es lo que dice exactamente, por OK Diario, Juan Gospina, el abogado desde Madrid y desde España de la familia Arrieta, qué es lo que van a solicitar, a pedir o qué es lo que van a intentar demostrar en el próximo juicio, día 12 de diciembre, que será cuando se marque la fecha presente en pruebas, por supuesto, ambas partes, sobre todo la parte que le toca trabajar con el nuevo abogado que parece ser que va en sintonía de Marcos García Monte, el nuevo abogado tailandés de oficio que tiene Daniel Sancho, y vamos a ver qué es lo que dice en esta ocasión Juan Gospina, insisto, abogado de la familia Arrieta. Muerte violenta con los rastros del cuchillo, de esos cortes afilados por parte de unos cuchillos y que no puede producirse una defensa por parte de la persona a la que se le infunde esta agresión. O sea, en ningún momento Edwin Arrieta podría haberse defendido, estaba indefenso. ¿En ningún momento la autopsia deja una puerta abierta, un homicidio, accidente y tal? Nosotros consideramos que la autopsia no deja abierta, tal y como recoge la policía, esta posibilidad ni esta teoría y esperamos que así lo consigue el tribunal. Ellos consideran que con todas las pruebas que hay no puede ser un homicidio imprudente, no puede ser un accidente, sino que él acabó con la vida y ahora va a decir todos los pormenores que cree que llevaron a Daniel Sancho a que esto fuera premeditado, el hecho de acabar con la vida de Tecuñarrieta. Consideramos que la policía ha hecho un trabajo pormenorizado y que existen elementos suficientes para enervar la presunción de inocencia y que coloque ahí encima de la mesa las testificales, las pruebas, la documental, los vídeos, las imágenes, se puede enervar esta presunción de inocencia y se puede dictar una sentencia condenatoria. Por ejemplo, ¿cuáles serían los principales? Bueno, están las imágenes cuando compran los cuchillos, están los registros en el hotel en el que estuvieron, está la persona a la que se le alquiló el kayak, están las testificales que tuvieron lugar después de cuando se había perdido o no sabían dónde estaba el cuerpo, dónde estaba Edwin, creo que todos estos elementos, inclusive el denunciar en la comisaría inicial. Es que esto fue increíble, o sea, si él mismo va a denunciar la desaparición, evidentemente, sabiendo que él le ha quitado la vida, o lo ha desmembrado y ocultado el cadáver, evidentemente, los restos, como entenderéis, pues va a ser complicada la defensa de Daniel Sancho, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Justicia para Edwin Arrieta, por supuesto. Realmente, que había desaparecido Edwin cuando sabía perfectamente el señor Sancho que le había quitado la vida, son elementos incriminatorios que van a ser utilizados el día del juicio para buscar una sentencia condenatoria. Ya lo ha dicho bien claro, Juan Gospina, con todo esto lo único que se pretende es buscar una sentencia condenatoria. Entendemos, entendemos que lo último que dijo el propio Juan Gospina era, vamos a intentar que sea cadena perpetua, o sea, perdón, pena de muerte, aunque en un principio la familia no quería que fuera pena de muerte por temas religiosos. Ya recordáis, el motivo, bueno, están viendo que ellos están intentando aminorar la carga condenatoria de Daniel Sancho y dicen, bueno, pues entonces como estrategia vamos a solicitar la mayor, no vaya a ser que al final lo condenen a cadena perpetua directamente en el juicio y ellos pues ya puedan bajar un escalón más a los 15 años y ya luego en un tercio de la condena podría estar pidiendo la traición en cuatro años a España, ¿no? Entonces fijaros que hasta incluso la familia Rieta también va a seguir su estrategia de intentar que sea pena de muerte para que Daniel Sancho se encuentre con que el escalón más bajo que tiene sería la cadena perpetua, ¿no? Y ya de ahí pues tendría que luchar muchos años. Bueno, vamos a ver cómo se da la circunstancia. Yo creo que va a haber sorpresa. Esta gente, yo no sé por qué dilatan, dilatan y dilatan el tiempo. Es verdad que según nos comentó el periodista Luis Garrido la semana pasada, este tiempo que está transcurriendo ya estaría contabilizando desde el día 5 de agosto si no recuerdo mal o 7 de agosto que Daniel Sancho entró en la prisión de CosaMuy, en la enfermería, con lo cual en ese sentido creo que ya está más tranquilo Daniel Sancho a sabienda de que ese tiempo ya está se está contabilizando. Está en prisión provisional, pero ese tiempo ya se contabilizaría en tal caso de que fuera por año. Si es cadena perpetua pues cadena perpetua pero entendemos que luego ellos solicitarían y tal y cual. Bueno, vamos a ver cómo se da el día 12 de diciembre. Insisto, creo que va a haber alguna que otra sorpresita de última hora para ganar un poco más de tiempo porque creo que este abogado al haberle gustado a Rodolfo Sancho quizás necesite más tiempo para preparar el juicio y se inventará cualquier requisito legal para intentar dilatarlo aunque sea hasta el próximo año y tener más tiempo para trabajar en el caso y nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo.